Con motivo de las elecciones generales que se celebrarán el próximo 28 de abril, el presidente de España, Pedro Sánchez, exhortó a sus conciudadanos a realizar una movilización extraordinaria para participar en dicho proceso y vencer el abstencionismo. Al presentar el lema de su campaña electoral, As que pase, para apelar a la preferencia del electorado, el también líder del Partido Socialista Obrero Español pidió a los españoles acudir a las urnas. Y el orgullo de saber que tenemos en esta cita electoral del próximo 28 de abril a 100.000 personas con distintas capacidades que van a haber reconocido su derecho a votar y, sin duda alguna, lo van a poder ejercer el próximo 28 de abril. Y la pregunta es por qué lo hacen, por qué cada cita electoral esos millones de españoles y españolas se convocan y no faltan a esa cita. Yo creo que es porque su voto decide, porque su voto elige, porque todos ellos y todas ellas saben que su voto debe ser escuchada, tiene que ser escuchada, que su voz cuenta. Y un voto puede decidirlo todo. Decide, sin duda alguna, qué gobierno quieres. Pero me parece que es mucho más importante lo que se decide con ese voto. Se decide qué país quieres, qué modelo de sociedad quieres. En definitiva, el futuro de España se decide en las urnas. Todo proceso electoral plantea una pregunta, una disyuntiva. Y el próximo 28 de abril, a mi juicio es clara, avanzar o retroceder, futuro o involución. Una España en la que quepamos todos o una España en la que solo caben aquellos que quieren volver al pasado. En el acto efectuado en el antiguo Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, estuvo acompañado por la presidenta del Partido Socialista Obrero Español, Cristina Narbona, y la vicesecretaria general Adriana Lastra, así como diversos funcionarios. Notimex.